Llego a su canal, ¿no hay nadie? Ah, el clásico, el clásico, el súper clásico. Que no me va por comando, o sea, por comando. Que sí, ya se está haciendo la raid. Sí, a veces se inicia pero no lo ves. Bueno, le doy en 3, 2, 1, raid iniciada. Ah. Madre mía. Madre mía. Es como una pantalla de carga. Sí, pero es que si la tengo la pantalla de carga no puedo estar intentando poner la Switch. Que no sé qué pasa, que no funciona. Sí, cámbiala y dale al modo estudio. Ah, vale. No. 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 Gracias. 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 He ganado un concurso YEEEN Y me van a dar unas cositas de de Sanrio. ¿Y quién me la va dar? Pues a sthetic y t...ake la voy a avisar. Hola ya estoy por aquí... Vale, os voy a recomendar bastante encarecidamente, ¿vale? Que vayáis... Uy, creo que no estáis escuchando, switch, y yo tampoco, a ver dónde está, uy, vale, un segundo, que ahora mismo no estamos escuchando nada, porque tengo que darle a una entrada, captura de, captura de entrada de audio, no, cancelar, vale, perdón, la rapidez de tener que ponerme rápido, rápido, a ver, USB, a ver, un segundo, propiedades, eh, no sé ponerlo, no sé ponerlo, a ver, USB, audio de visión, Buenas, edus, ¿qué tal? Estoy aquí ajustando las últimas cosas, porque se me ha... Gracias por seguirme, un besito, a ver, a ver, a ver, a ver... No podéis oír el sonido, lo sé, eh, monitorización y salida. Seguís sin poder oír la switch, ¿verdad? Vale, pues nada, lo que vamos a hacer va a ser poner alguna música, ¿vale? Voy a poner alguna música, porque no está el directo así, callado, eh, por ejemplo, por ejemplo, este lo-fi hip-hop, beats to relax studio, ¿vale? Por ejemplo, vale, y perdonad que no os traiga el sonido de la consola en sí, pero es que de verdad no sé ponerlo, eh, pues eso, Esta chica, eh, que se llama AestheticYT, hizo un concurso hace unos días en su Twitter, que os recomiendo, encarecidamente, que vayáis a Twitter, los que tengáis Twitter, y la sigáis, porque... ¿Dónde he dejado el móvil a todo esto? Ay, vaya, un segundo. ¡Hola, Mariana! Uy. Pues eso, os recomiendo, perdón, encarecidamente, que vayáis a seguirla, porque hace muchos concursos, de hecho, acabó justo con ese concurso, Y ha empezado con otro, está siempre haciendo concursos de cositas de videojuegos y demás, y si os gustan los videojuegos, seguro que algo regala que os pueda gustar, a ver, a ver si me contesta. Hizo un concurso hace un par de semanas, en el que, bueno, sigo vestida, sigo vestida de pascua, vamos a cambiarnos la ropa y ponernos así, de guapos, para ir, supongo que ir a su isla a recoger las cosas, Y voy a guardar también todo, todo lo que tengo, lo voy a guardar al trastero. Eh, eso, he ganado tres lotes de Sanrio, tres lotes completos, entonces, eh... Eh, quitar de favoritos... Ah, es que os lo tengo en la mano, vaya, bueno, la escalera la llevo ahí. Tres lotes completos, y he elegido, no sé si habéis visto los lotes que hay de Sanrio, que son preciosos, o sea, me parecen una cosa increíble. Y me dio a elegir tres, y he elegido el de Pudin, el de Kiki y Lala, y también, a ver, esto, dejar por aquí. Eh, ay, me ha seguido, me ha seguido Brando, que a los que hayáis estado en el stream de antes, son nuestros dobles, eh, nuestros dobles indies. Ay, el seto caza del huevo es precioso, pues, pues eso, el de Kiki y Lala, y el de Cinnamon Roll, también. Me quedaría el de Hello Kitty, que realmente es el que menos me gusta de todos, el de Keropi, y el de My Melody, pero los conseguiré en un futuro. Tengo pensado comprarme las cartas cuando salga un día de casa y las vea, o sea que... Vaya, uy, no, añadir a favoritos no, uy. Perdón. Es que estoy al pendiente de a ver si me contesta esta chiquita. Eh, chiquita. Está, está muy guay lo que os digo, eh, lo que os digo, eh, la cuenta de Aesthetic está muy, muy guay, porque, eh, porque también sube como contenido muy Aesthetic, ¿no? Como su propio nombre indica, y la verdad es que me gusta bastante, no sé, me ha gustado su, su cuenta, la verdad. Bueno, ahora está haciendo otro sorteo de Animal Crossing, que lo único que tenéis que hacer es ir y seguirla, y poco más, creo, y dar retweet. O sea que, yo que vosotros, si os gusta el Animal Crossing, iría a seguirla, la verdad. Tururururú. Habíamos quedado a las 7 y yo le he escrito a las 7 y 10, como, hola, ya estoy por aquí. A ver si me contesta. Si no tarda mucho, porque yo a eso de las 8, 8 y algo, me tengo que ir a pasear a mi amiga Lanita. Lanita. El baño lo tengo a medias, eh. Vamos a cambiarnos de ropa y a ponernos guapas, guapas. Bueno, fui una visionaria, me puse flequillo antes de cortarme el flequillo real. Eh, creo que tengo cositas por aquí de ropita. Uy, me pica esta oreja. Tengo cositas de ropita diseñada, que está muy guay. A ver. Este me gusta, por ejemplo. Me gusta un montón. Eso lo veo muy primaveral. Vamos a combinar esto. Partes de abajo no necesitamos. Eh, necesito un sombrero. Porque si no, el flequillo queda muy raro. Y quizás este. No. Este va a ser. Mirad qué mono. Vale. Gafas siempre me pongo estas. No sé, son mis favoritas. Eh, calcetines. Estos, por ejemplo. Y de calzado. Las merceditas estas, los zapatitos muñequitas. No. Eh... Estos. O estos. No, estos. Vale. Pues así vamos a... Ay, no me he puesto una mochila. Ni un bolsito. Vamos a ponernos un bolso. Que voy a elegir. Pues este. Este de aquí, por ejemplo. Vale. Pues así de monas nos vamos. Y ya he guardado las cosas en... En el trastero. Ya me queda esperar. No sé si me dirá que vaya a su isla. O vendrá ella aquí a dejarme las cosas. O ambas. No lo sé. Supongo que me tendrá que dar un código. Eh, bueno. A ver. ¿Qué nos dice Bambina? Descases bien, amor. No solo es importante dormir tus horas. También lo es llevar el atún de apropiado. Creo que este que te mando te ayudará a relajarte y a dormir como un bebé. Vaya. A ver. La Dino nos dice que quiere darnos la enhorabuena por haber comprado el cuadro vespertino. Y la A.A.D. me da 121.000 puntos. Vale. Eh, no guardé eso. Vaya. A ver. El cuadro vespertino es este de aquí. Que es muy bonito. O sea, lo quiero para mi casa, la verdad. Y lo vamos a donar al museo. Estoy mirando aquí porque estoy pendiente del móvil. A ver si me habla o no me habla. Y tenemos por otro lado el gorro de dormir. El gorro de dormir y la escalera la voy a meter en el trastero. Para que no nos moleste. Es que es eso. He ganado los tres lotes. Entonces no sé. ¿Cuánto espacio ocupan? Creo que bastante. A ver, al traster. Vale. Creo que bastante, la verdad. Pero bueno. No pasa nada. Si está aquí Norma. Hola Elena. Siempre es un placer encontrarte en mi camino. ¿Qué te cuentas? Aún no sé qué voy a cocinar para cenar, Mumu. Yo tampoco. No sé. No sé qué tengo para cenar. Ahora con las nuevas cositas de Sanrio voy a cambiar el pueblo un poquito. La verdad. Luna me encanta. No pega nada con mi isla. Pero es que me encanta y es súper maja y la tengo desde el primer día. Ah, mira. Está aquí, está cantando. Tengo aún las cosas de Pascua puestas por ahí. Pero bueno, no hay problema. Hay un mensaje en la botella. Que es una pared oriental. Y ya nos la sabemos. Estoy aquí haciendo acopio de cosas que le voy a regalar a una amiga. Que acaba de empezar el juego de cero. Pero bueno, ahí lo dejamos. Vamos a donar el cuadro al museo. Si acaso estuviese ocupada esta chica Aesthetic YT, no pasa nada. A lo mejor le digo que me lo dé esta noche. Y mañana no puedo porque mañana doy clase en la uni. Pero intentaré sacar un rato en el fin de semana para enseñaros todo. Y si no, pues el lunes casi seguro que sí que podría. Un cuadro despertino. Efectivamente lo es. De cerca es más impresionante de lo que pensaba. Trataré esta donación con el más exquisito cuidado. Palabra de búho. Y le añadiré un cartel informativo para que todo el mundo lo lea cuando esté expuesta. Pásate luego a verla. Vamos a verlo. A ver si ya está. Es que no sé cuánto tardan en ponerlo. Creo que nada, ¿no? Creo que en el momento se pone. Lo estoy segura. Mira, tengo poco arte pero porque el adino no viene tan a menudo. Y la mitad de los días que viene no estoy quizás tan conectada. Es que ya se me hace un poco monótono el Animal Crossing y me da pena. Es este, ¿no? El cuadro despertino. Cuadro despertino. El temerario de Joseph Mayor William Turner de 1839. Olio sobre lienzo. Esta famosa obra de Turner, uno de los maestros de la luz, representa un navío de guerra inglés. Entonces, el barco, otro era bajo el mando del admirante Nelson, es remorcado para ser desguardo. Pensaba yo que era a pastel, fíjate. Tengo varias cositas pero no lo tengo todo. Tengo los girasoles de Van Gogh. Uy, sí, los girasoles de Van Gogh. La noche estrellada de Van Gogh. He leído, he visto por ahí que es súper de Basic Pitch, que te guste Van Gogh. Pero, no sé, a mí sí me gusta la verdad. Será de Basic Pitch pero me gusta, no sé, me gusta como una persona, el hecho de que una persona sin ningún tipo de formación real, o sea, era un borracho, pues pudo hacer lo que le dio la gana. No gano dinero en vida pero, en muerte, en muerte sí. Pero bueno, no nos contesta aquí este tic, pero no pasa nada. Vaya, ahora Tendo y Nendo no tienen nada aquí, ningún producto aquí. Y lo que tienen hoy no me interesa demasiado. Hola Elena, ir de compras es un rollo, que sí, cuéntame cosas. Hay tantos artículos nuevos todos los días que siento la necesidad de venir a ver qué hay. Creo que nos manipulan desde la fe de sociedades para incitarnos a venerar todo lo nuevo. Cierto es, cierto es, Dimitri. Vámonos. Pues algún día intentaré hacer colaboración con una amiga mía, a la que le estoy guardando todo eso. Está ahí Bambina cantando. Esta es la casa de mi hermano, que la dejé por aquí, mirad. Le puse... Hay cosas, hay cosas de Pascua que sí que las dejaría así tal cual, la verdad. Uy, perdón, me he llevado la flor. La verdad es que la casa de Cerral X no la decoré mucho. Le puse el tentatieso este porque pensé que le gustaría. Tengo cosas, tengo una estatua de la libertad para poner, por ejemplo. De los packs de Sanrio podía elegir... Hola Dryzen, ¿qué tal? Podía elegir... ¿Cuáles quería? ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí estoy esperando que he ganado... Estaba contando antes que he ganado un concurso que hubo por Twitter. Que sorteaban tres... Tres lotes de productos Sanrio del Animal Crossing. Y gané el primer premio, así que me llevo tres lotes. Y estoy esperando... Pensaba que había quedado con la chica a las siete, pero estoy esperando a que me conteste y no me está contestando. ¡Ah! ¡Ah! Tengo anuncios, yo tengo anuncios. Tenemos Discord. Si ponéis Discord en el chat, debería... ¡Ah! Mira, está Camilo. Debería mandaros a mi canal de Discord. Si queréis hablar conmigo, si queréis unidos, también está en mi perfil. Ahí está el Discord. Y estoy pensando en hacer un concurso porque he recibido unos cuantos... No sé si tenéis el Splatoon 2. He recibido unos cuantos códigos por hacerme la cuenta familiar de Nintendo. Me han llegado esos códigos. Y pensaba sortearlos. Uno se lo he dado a una amiga. Otro me lo quedaré yo, que no tengo el Splatoon, pero sí me gustaría tenerlo. Y los otros seis, pensaba sortearlos. No sé si tenéis ese juego. No es para tener el juego. De momento no llego a tanto. No es para tener el juego en sí. Sino que es para objetitos en el juego. A lo mejor hago un concurso cuando llegue a X seguidores o algo así. O para celebrar que tenemos la comunidad de Discord. No lo sé. Pero sí pienso que sería... Sería bueno, ya que yo no lo voy a usar, regalaroslo a vosotros. No sé si alguien aquí juega... Ah, claro, no tengo la escalera. No sé si aquí alguien juega el Splatoon 2 de la Switch. A ver, solo me estáis viendo cuatro personas, pero a lo mejor alguien sí que juega. Tampoco sé cómo de bien se está viendo esto y escuchando, sobre todo. Porque estábamos haciendo podcast, el podcast de los miércoles, Fax Podcast. Y súper rápido se tenía que ir la anfitriona de esta semana, Nicolette. Se tenía que ir súper rápido y yo he tenido que empezar el directo como a medias. A medias de preparar todo, pero bueno. No pasa nada. Ey, no me contesta aquí a este link. Ir a seguirla en Twitter porque hace muchos concursos. Ahora de hecho está haciendo otro concurso que está regalando los mismos objetos que he ganado yo. O sea, el mismo concurso que hice yo lo está volviendo a hacer. Me voy a parar un segundo y voy a leer. Veis, aquí está. ¿Ves el primer premio? No lo veis, pero el primer premio son tres lotes a elegir de Sandrio, el segundo dos y el tercero uno. Tres ganadores, hay que mencionar a los amigos, lo típico. Aquí pone que acaba de preparar el premio del último sorteo que debía. Debe ser mío, no lo sé. No lo veis, aquí estamos esperando a que nos conteste nuestra amiga Aesteric Y. No pasa nada, me quedo aquí un ratito con vosotros y si veo que llega mi hora de tener que irme, que es como en media hora y no he podido recoger el premio, pues le diré a esta chica que lo recojo en otro momento. Lo recojo por la noche y os lo enseñaré en cuanto pueda. Ay, Marina. ¿Cuánto tiempo sin verte? Los astros deben de haberse alineado. Me alegro de comprobar que estás bien. A ver, si hablamos más a menudo dos patas. Sí, me temo que no me meto mucho en el juego ahora mismo. Está Camilo, así que podríamos coger... Ahora creo que es época otra vez de Scorpion. No, tiene que ser de arañas. Podríamos intentar buscar arañas. Hola, Wilmer. Muy bien, ¿y tú qué tal? Así que eso. Nadie me ha dicho que tenga el Splatoon 2, así que no sé si queréis bien, me alegro. Yo también me alegro de que estés bien. No sé si os gusta el hecho de que regale los códigos de Splatoon, los códigos de objetos exclusivos de Splatoon. Es que yo no voy a hacer nada con ellos, así que pues los regalo. Y así los tenéis vosotros, vaya. Mi orejita. Pues nada, chicos. Y de lo que viene, Asterix. ¿Y cómo va la docencia? Bien, bien. Mañana tengo mi última clase de esta asignatura. Tengo que... Realmente no debería ir, o sea, no tendría que ir, porque se supone que iba a ser online y era puesta en común de resultados y ya está. Entonces, en principio, pues no me necesitaban. Pero no sé por qué. La profesora ha reservado un aula y va a ser presencial y me ha dicho que vaya. Que no me importa ir, vaya. Ya, pero... No me importa ir, pero esa es la cosa. No han estado a mirar. Esa es la frase, no me importa ir, pero... A ver que... Que a las horas me van a contar, ¿sabes? Pero si el resto de asignaturas están haciendo la puesta en común... Al resto de grupos queda la misma asignatura. Están poniendo la puesta en común online, no sé por qué. Algo habrá visto para que quiera que lo hagamos en persona, vaya. Que a mí me viene bien, así veo... Recuerdo cómo se hace una puesta en común de datos. Lo veo desde otra perspectiva. Perdón por el bostezo. Llevo un par de semanas, desde la semana, antes de Semana Santa más o menos, que es que realmente no paro. No tengo un momento de decirme, tú me en el sofá y no hago absolutamente nada. No sé, estoy como siempre... Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Estoy siempre a tope, a tope, a tope. Y no paro y... Un segundo. Estoy mirando a ver... Si... 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 Si contesta... O no... Esta chiquita... Uy... Ay, perdonad... Ay, me está llorando un ojo... Vale, creo que estoy bien. Qué raro. Ay, perdona, me llora un ojo. Estoy llenando de la pena que me produce esta situación. No, es broma. Llevo muchas horas... Viene con lo del cansancio. Llevo muchas horas con el maquillaje puesto, porque me he maquillado a las 7 de la mañana cuando me he levantado. Y son las 7 y media. Llevo más de 12 horas con el maquillaje y se me acaba como... No sé si corriendo es la palabra, pero... Mucha pantalla azul. No, tampoco tanta. Mucho tiempo a tope, ¿sabes? El maquillaje cuando pasa muchas horas, no sé si es por mi tipo de piel o qué. Que cuando pasa muchas horas se me... Esculpa un poco. Se me hace llorar los ojos, me empieza a picar y está llegando ese momento. Pero no os preocupéis porque en cuanto corte el directo voy a ir a desmaquillarme y a dar un paseo. Pero es eso, estoy toda la semana que voy a trabajar y estoy a tope de no parar, de no poder ni mirar el... A ver, que estoy trabajando y no tengo por qué mirar el móvil, ¿no? Pero de esto de relax, no, estoy todo el rato cacharreando, haciendo cosas, haciendo cosas y pensando en más cosas que tengo que hacer y cosas que tengo que leer y no me está dando tiempo a leer y demás. Os estoy dando una vuelta por el pueblo porque sí, la verdad. Hay muchas cosas que voy a cambiar, por ejemplo esta. Hay unas cosas monísimas de Sanrio que se supone que me da esta chica en el premio. Así que, perfecto. Luego llego a casa y me pongo a... ¿The Play? No sé quién es The Play, la verdad. Ahora no me acuerdo. No sé. Llego a casa y me voy a dar clase a una niña. O me pongo a hacer el podcast. O tengo que dar clase a la universidad. O tengo algo que entregar, me pongo con el canal de Bonk, que si no lo seguís, preguntadle a CerrolaX, que tenemos un canal. Y yo le hago las miniaturas. Y me tengo que poner con ellas porque voy atrasado con eso. No sé, estoy como tan aquí, aquí, aquí y aquí todo el día que llega por la noche y sigo aquí hasta que consigo bajar un poco la intensidad. Pasa mucho rato. O sea, me dice CerrolaX, oye, te tienes que ir a dormir. Y yo, ya, pero no puedo. Quiero ver vídeos de TikTok. No sé. A ver si a partir de la semana que viene me tomo las cosas con más calma. Porque tampoco es bueno estar así todo el día. No sé si lo dije el otro día. Uy, ay, no, no tengo, no tengo. No lo puedo coger. Qué raro que no me conteste esta chica. Además habíamos quedado, me dijo... ¿A qué hora te viene bien? A las 7, ¿no? No sé. Bueno. Anyways. Si no, me quedo un ratito así con vosotros. Os enseño bien enseñado el pueblo. Y ya está. Me quedo más en un just chatting que en otra cosa. Uy, Blanda se ha despertado. No sé si os lo conté, pero han puesto cerca, relativamente cerca de casa. Voy a coger frutas y las vendo. Han puesto un parque para perritos y tiene plataformas para subir y bajar y esas cosas, perritos y tubos y demás y está muy guay. Y estoy llevando a Lana y la verdad es que le gusta mucho. Y bueno, nadie me ha dicho nada de mi cambio de pelo, ¿eh? Me he cortado flequillo. Me lo corté la semana pasada. Creo que ya he hecho algún directo con flequillo. Bueno, me visteis el otro día con flequillo. En el de Harry Potter. Entonces me lo tenéis que haber dicho el otro día y no voy. Pero sí, antes de eso había hecho algún directo ya con flequillo. Lo que pasa es que como pasas poco por Twitch, ya. Perdón. Ahí tenéis mi Discord y por Discord prometo que tengo que activarme las notificaciones de Discord. Que no sé por qué se me desactivaron en algún momento. A ver si empiezo a tener más tiempo porque es lo que os digo. Estoy siempre a tope, a tope, a tope. Y no tengo un momento de descansar y mucho menos de coger. Y decir, bueno, ya estoy descansada, vengo a Twitch. Que hoy he venido por esto porque como me había dicho la chica esta que me entregaba hoy el premio. Y tenía el podcast. He dicho, bueno, pues me como a los seguidores del podcast con patatas. Hemos sido un montón. ¿No habéis visto el podcast? Ha habido un momento que nos hemos hecho casi 40. Porque Ibis, antes de empezar el directo que teníamos de invitado a Ibis. Ha encontrado un podcast igual que nosotros, solo que de indios, en indie. Indios de la India. Y nos ha hecho mucha gracia y hemos empezado comentándolo. Luego les hemos empezado saludando. CRLX les ha mandado el enlace de nuestro podcast. Y se han empezado a reír y nos han empezado a hablar en inglés. Y creo que vamos a intentar hacer colaboración la semana que viene en el canal de CRLX. Facts Podcast India España. No hay veces, no sé si es español. La verdad es que tiene como acento. Tiene acento pero no muy fuerte. Entonces no sé de dónde será. La verdad. Pero sí. Pero se vamos a intentar hacer una colabo. Porque de hecho les dijimos, hey vamos a colaborar tal. Y nos dijeron, sí, escribida, no sé quién. Y creo que estos ya les han escrito. Entonces con un poco de suerte CRLX les unirá a su Twitch. O sea, a su... Perdón, a su Discord. Y haremos una colabo la semana que viene. Estaban hablando del Ramadán. Nos preguntaron si nosotros también hablábamos del Ramadán. Y sí lo habíamos comentado. Por el hecho de que Nicolette dice que ha empezado un poco el Ramadán a su manera. Pero... Pero no sé. Es curioso, ¿no? Porque tenían el mismo overlay. Y eran, no sé, eran muy parecidos a nosotros. Elena, hace tiempo que no hablamos. Supongo que habrás estado muy ocupada. Sí. Sabía que estabas por aquí en algún sitio. Sí, una chica me dijo que sus vecinos hacían ruido por el Ramadán por un mes. Claro, porque viven prácticamente de noche. Comen de noche y todo. Pero no sé qué mismo es. El Ramadán básicamente es que durante un mes, en un mes o al menos un mes del calendario islámico. Los musulmanes hacen prácticamente vida de noche. No sabía yo que era por ese motivo. Supuestamente se ponen en la piel de las personas que no tienen nada. Ni comida, ni agua, ni nada de nada. Entonces durante el día, mientras hay sol, no pueden comer, no pueden beber. No pueden, obviamente, relaciones carnales y eso no se pueden tener. No pueden usar tecnologías y tal. Pero en cuanto cae la noche, digamos que Dios ya no está mirando porque Dios es el sol. Y entonces sí que empiezan a comer y eso. ¡Lidia! Muchas gracias por seguirme, Lidia. Entonces eso. Y estaban en ese podcast hablando de eso y nosotros como... No, 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 estamos hablando de Ramadán, pero si queréis hablamos de Ramadán. Vaya, pues me da a mí que... Que Aesthetic no va a venir. Porque no me está contestando. Pero bueno, no importa. Haré eso. Esta noche que me den un segundo los regalos, si puede. Y en cuanto puedas los enseño, no los saco del bolsillo. O no los saco de donde los deje en mi isla. Y eso, os pregunto de nuevo. Creo que estáis los mismos que estabais antes, pero por si acaso. ¿Alguien juega Splatoon 2 por aquí? Porque estoy pensando en hacer un concurso, hacer un sorteo. De unos códigos que me han llegado de contenido exclusivo de Splatoon. Ah, mira la arañita. Qué maja. Entonces eso, como yo no tengo el Splatoon aún así. Me han llegado ocho códigos, le he regalado uno a una amiga. Me quedaré otro yo por si tengo el Splatoon. Que la verdad es que no me importaría tenerlo, me gustaría tenerlo. Pero el resto, pues seguramente los acabé sorteando porque yo no voy a usar tanto. Así que sí. Le he pedido a mi amiga que pruebe los códigos. A ver qué dan. Creo que dan ropita, no lo sé. Pero... Siento la tardanza. Bien, ya está aquí. Hola. No hay problema. Bien. Vamos a tenerlo. Ya estoy por aquí. Bien. Va, va, va. Voy hacia la puerta. Uy, voy a vender las frutitas lo primero. Voy a vender las frutitas lo primero. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Vamos a vender frutis. Bien. ¿Estás? Sí, sí. Sí, sí, estoy en mi pueblo. A ver, vamos a vender por aquí porque es más rápido, aunque me den menos dinero. No me importa. Y se guarda. Ok. A ver, ¿qué me dice? No sé si va a querer que vaya yo o voy a tener que ir, o sea, va a venir ella. Voy a... Voy a... ¿A qué? Ahora, cuando estemos ahí, voy a usar mi móvil porque tengo la aplicación del Animal Crossing. O sea, no tengo la aplicación del Animal Crossing, perdón, tengo la de Nintendo Switch Online. Y... Y como veis, puedo... No veis nada porque está cargando, ¿vale? Pero tiene un montón de cosas. La verdad es que la cambiaron hace relativamente poco y está genial. Eh... ¿Ves? Tenemos el pasaporte, tenemos los diseños, los puntos Nook. Eh... No sé en qué momento se podía... Se podían hacer cosas chulas. Uy, no tengo idea de creador, qué raro. Se podían hacer cosas chulas, anunciaron que se iba a poder durante un tiempo determinado. Uy. ¿Puedo ver? Ah, qué guay. Durante un tiempo determinado se iban a poder hacer unas cosas chulísimas para enviar, pero... Voy a coger tus cositas y te aviso. Perfecto. Voy a mirar en la cuenta oficial de Animal Crossing. Porque... En español. Porque sí que anunciaron que se iban a poder hacer como una especie de posters para anunciar tu pueblo. Pero no se volvió a saber nada más. El torneo de pesca. Hablando de bailes... Oh. Ah. Vale, ha habido... Por el baile de fin de curso ha habido... Ha habido ropa diferente. Es verdad que lo vi. Y sí que compré alguna cosa, pero no... No lo sabía yo. Ay, me he perdido. Los objetos temáticos de Sigmogil. Porque eran solo hasta el 10 de abril. No pasa nada. Echaré atrás en el tiempo en algún momento. Porque los quiero. Me gustan los coleccionables. Pero parece ser un cubo y una plantita. Vamos a ver. Si ahora hay algo. Ah, mira. El baile de fin... Uy, no tienes baile suficientes. Pare. Y suelo. Hasta el día 30. Vale, vale. Tengo tiempo. Pues luego... Luego mañana echaré atrás el tiempo para coger estos objetitos. La caza del huevo. Ay, el día de las bromas. También perdí el día de las bromas. ¿Me caches? El día Pisi que lo cogí. El de San Patricio también. Vaya. Pues me he perdido los objetos del día de las bromas. Pero eso creo que si he hecho atrás en el tiempo. Están. O sea que no hay problema. Y es algo que no debería hacer. Pero que voy a hacer igualmente. Eso es así. Vosotros... A ver. A mí me gustaría jugar sin moverme en el tiempo. Pero claro. Si me falta... No sé cuánto dinero tengo. Si me faltan objetos de colección. Sí que... Sí que me muevo en el tiempo. Ya está. No big deal. Mira en lo que... En lo que estétic. Termino de preparar las cosas. Voy a... Voy a comprar las cosas de fin de curso. Que las quiero tener también. ¿De qué me sirven? No lo sé. Pero las quiero. Claro es que no avisan... No avisan... Antes te avisaban, te mandaban una carta de que había objetos nuevos por tiempo delimitado. Y te venía una carta. Pero es que ahora no. No sé. No entiendo. No entiendo. Y esa funcionalidad nueva ahora mismo no la encuentro. Sí que estaba a la par. Yo creo que con las cositas de Sanrio. A ver a mi casa esto. La pared de fin de curso a mi casa. Pero está haciendo ya el baile de fin de curso si aún no acaba el curso. No me puedo creer que ya sean los proms. No sé. Qué raro. ¿Vosotros tuvieseis baile de fin de curso? ¿O es algo que solo hay... Son americanadas? Y ya. Porque yo no tuve baile de fin de curso. Y si lo hubiese tenido ya os digo que yo no hubiese ido. Me parece una forma muy fea. Porque la norma... Al menos en los institutos españoles... Uy, tú estás preocupada. Ay, Flor, ¿cuánto tiempo sabía? Estoy tan espesa que casi salgo en pijama. No, no te vas a mudar, Marina. Te vas a quedar. ¿Crees que debería mudarme? Quédate, por favor. Gracias por ser tan buena amiga. De nada, Marina. Cielo, corazón, femelón. Pues eso. Creo que la norma, al menos en los institutos españoles... O al menos cuando yo iba al instituto... Era que la gente no tuviera pareja. La conozco a más gente que salió del instituto sin haber tenido nunca pareja que con pareja. Y es una forma muy fea de esforzar a los adolescentes a que tengan pareja en momentos muy... No sé, muy delicados. Yo sé que si hubiese habido prom... Hubiese ido sola. Conociéndome como me conozco en aquella época. Hubiese ido sola por mis narices. O sea, si me hubiese invitado a un chico hubiese dicho... No, yo voy sola porque mi... Ya lo sé, me conozco mucho. Era muy tonta. Así que sí. Vosotros hubieseis ido... Tuvisteis baile de fin de curso, lo primero. Y lo segundo, hubieseis ido a vuestro... A vuestro baile de fin de curso. Porque, por ejemplo, a mi graduación, que simplemente fue en el auditorio y yendo ahí diciendo... No sé quién, le tola, se ha graduado. Y todos... La mitad de mis amigos no fue. Porque teníamos a ver nuestra clase. Así que me decía una amiga que no era de nuestra clase. Que parecía un colegio estadounidense. En el sentido de que estaban los popus y los impopus. Y ya está. Y yo estaba en el bando impopu, obviamente. Y nada. No sé. Éramos igual de numerosos a un lado y a otro. Ay, me ha escrito una amiga. Un segundo. Hola, no. Todavía no he acabado de hacer las cosillas que tenía que hacer. Y sacaré ahora, no sé, 15-20 minutos a lana. Pero un ratito cortito. Así que mañana doy clase. Llegaré como a las 9 por aquí a casa. Así que no sé. El viernes, si no hay plan, nos vemos. Me pregunta una amiga si vamos a pasear a la perrita. A lana. Y no. Yo estoy aquí con vosotros. A ver, a vender. ¿Qué tengo para vender? Una piedra y tres ramas. Tremendo, ¿eh? Pues eso. ¿Vosotros fuisteis populares? Oh, me he quedado con solo tres viewers. Oh, bueno. Pero os quiero igualmente. ¿Vosotros serais populares en el instituto? Porque yo nada más lejos. Era la cosa más contraria a ser popular. La verdad. Eso es así. Me gustaría. Voy a ver si hay algún regalito para hacerle a Estetic. Ya que ella me ha hecho este regalo tan grande. Este concurso. A ver si le puedo regalar yo algo a ella. No sé qué le podría regalar. Pero algo que yo tenga rete. Quizás algo... No sé. De la época de San Valentín. Las flores son bastante bonitas. Pero seguramente ella ya las tenga. Vamos a ver qué tenemos. Mira, esta sillón cuarto creciente. No la voy a soltar en la vida. Y lo quiero poner fuera porque es precioso. Vamos a ver por todos. Un banco de boda. Pues no es plan, ¿no? Ni un arco spooky. Aunque está pendiente. No voy a hacer que me diga que está. Y tenga que ir corriendo por ahí. Un bloque de Super Mario. Tengo que ponerme a decorar la isla. Y creo que lo voy a hacer con vosotros. A decorarla en serio. Mira, un ramo de flores. La vamos a llevar. Que seguramente ya tenga. Pero bueno, quedamos súper bien. Es lo que estaba buscando yo. Un ramo de flores. Pero yo no sabía si tenía repeso o no. Pues nada, chicos. Pues aquí estamos. Voy a intentar... Voy a intentar... A ver. Usar eso. Creo que hay alguna forma de ver quién está conectado. Ah, la vista para moderadores. La vista para moderadores. Es que sospecho que hay una persona al menos que ve mis videos... Videos, videos iba a decir. Eh... Que ven mis videos. Y me gustaría... Saberlo. La verdad. O sea, me parecería curioso. Una persona... Una persona... A ver, no os voy a contar aquí todo el chisme, ¿no? Pero es una persona... Eh... Que como que... Éramos amiguis. Y de pronto... Un día dijo... Su pareja que no debíamos serlo. Y desapareció. ¡Piu! Se perdió en la inmensidad del universo. Y sospecho que ven mis videos. Un besito para ti si sabes quién eres. Si ves que lo estás viendo, yo no estoy... Fuente de actividades. ¿Cuál es solicitudes de recompensa? ¿Esto no sé qué es? Fuentes de actividades. ¡Uy, madre mía! Las cosas que estoy encontrando yo en la vista de moderadores. Bueno, bueno, bueno. Moderadores activos. ¡Ah! CRDX. Y Alonso Port. O sea que esos son... Dos de las tres personas que están bien. ¡Muah! Muchas gracias, Emi K. Estamos esperando a que venga Aesthetic YT a darme el premio. Que se supone que lo va a poner... Lo va a coger. Lo va a poner todo bonito. Y va a estar. Estaba viendo a ver si... Conseguía ver quién está mirando. Que vamos, que me da un poco igual. Pero sí se me hacía interesante. Por curiosidad. Por curiosidad. Esta gente que te hace... El término ghosting está como muy utilizado para parejas, ¿no? Pero hay amigos que te hacen ghosting. Esto es que desaparecen y no vuelves a saber de ellos. Pero te ven las historias. Pero ven tus directos de Twitch. Pero están siempre pendientes de ti. Ya no está ahí tirada. Dormidísima. Pobrecita mía. Yo que la quería sacar hoy prontito. Pero no va a poder ser posible. Pues eso. Este es Momotaro. Que sale del melocotón. La gente no entiende la referencia a Momotaro. Pero yo he crecido... Viendo series tipo Doraemon. Tipo Shin-chan. O sea, más hacia el anime, es cierto. Que hablan de Momotaro. Pues eso. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de esa gente? Esa gente que... Que dice que no quiere volver a saber de ti. O ni siquiera te lo dice. ¿Vale? Porque a mí lo que me ha pasado con esta persona. Que quería ver si estaba viendo mis directos o no. Es que... De pronto un día ella no me contestó jamás. A nada. A ningún Whatsapp. Ni nada. Y yo sospecho. Sospecho que está por aquí. De algún punto. Lo que no sé es cómo ver quién está conectado. Aunque tenga la... La opción esta de moderadores. Yo no sé. Yo no sé cómo verlo. Porque supone que aquí están los usuarios en el chat. Pero hay como muchísimos más usuarios. De los que hay realmente. No sé, chicos. Es curiosidad. Por decir, mira. Me estarás haciendo ghosting de amistad. No estarás hablando conmigo. Pero sé que te joroba. Sé que te joroba no poder hablar conmigo. Que sí que puede. Que sí que puede hablar conmigo. Lo que pasa es que la novia no le deja. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque yo tengo mi pareja. Y tengo... Ay. Creo que dejé bastante claro en varios momentos que... Yo tenía otros gustos. Vaya, pero... En fin. Yo qué sé. La vida sufre si soy. El zoo lo tengo que cambiar. No me gusta el zoo. Que tengo hecho. Y no me gusta desde el primer momento. O sea que lo tengo que cambiar. Completito. Bueno. A estéril. Nos tenemos que ir. A estéril. Me tengo que ir. Levántate y camina. Ya lo sé. Os enseño a Lana. Lanita. Ven. Ven que te enseño la cámara. Que nos vamos a ir de paseo enseguida. En cuanto reciba los... Los objetitos. Es que estoy... Estoy... Estoy acartonada. Y además... Ven, ven. Lana está acartonada. Y tengo que pasarla... Ay. Prepárame el código de Odo, please. Sí. Voy. Vale. Entonces va a venir. Vale. Perdona el desorden. Ja, ja, ja. Vale. Vamos a preparar un código de Odo para ella. Bien. Ya viene. Vamos a ver. Os voy a mostrar mi código de Odo. Tampoco espero que esté aquí la gente... Ahí. ¿A dónde voy? Que esté aquí la gente. Ojo a visor. A ver. A ver el código de Odo para venir comiendo a mi isla. En tal caso no pasaría nada. Tampoco hay gran cosa. Si lo que queréis es llevaros esos regalos... Tampoco hay gran cosa. Os lo digo. A ver. ¿Qué puedo hacer? Algo por ti. Quiero recibir visita. Vale. Con un juego en línea. Vale. Recibido. También puede ser que no pudiera coger esos objetos o que no recibiese la carta de esos objetos porque no tenían online. También puede ser eso. Que se me caduca, sí. Bien. Bien. ¿A qué quieres invitar? A... Con Pindodo. ¿A quién quieres invitar? A todo Kiski. Vale. Vale. ¿Estás segura? Sí. Que venga cualquiera. Un día podría hacer... Abrir la isla para... Para ver... A ver quién viene. O sea. Abrir la isla. Daros el código y que venga. Quien quiera. A ver. A ver. K2MGW. K2MGW. Vale. Vale. Y ok. Nos quedamos por aquí. Y es ahora usar el móvil para... Para intercambiarme mensajes con ella. Estoy por quitar estas cosas. Sí. Creo que las voy a quitar de aquí. Daré dos viajes. Perfecto. Vale. Voy a quitar estas cosas de aquí para que no le molesten. Para que pueda dejar las cosas... Por aquí. A ver si me caben todos los bolsillos porque también... Tengo yo aquí como muchos... Muchos regalinchis. Y le vamos a dejar el regalo para ella. Lo tenía que haber envuelto, ¿verdad? Sí. Quizás sí. Bueno, quizás me da tiempo en lo que va y viene. Bueno, en realidad. Tenía yo un cartel que ponía regalos. Pero lo borré. Qué mal. Entré a saber qué hay. Papel azul. Este nunca falla. Indigo. Vale. Me sirve. Nada más que me interese. Piri-piri. Vámonos. Vale. Y ahora envolvemos en un segundo el regalo y se lo dejamos ahí. Y le decimos... Para ti. Parece que viene alguien. Uh, ya está aquí. Vale. Vamos a cambiar de esta pantalla a la de Nintendo Switch Online. Para poder hablar con ella. Eh... Pues aquí viene Kitsila de Mercadona. Un hombre curioso. un hombre curioso el de esta morra oh mirad que mona me encanta su ropa yo es que no soy muy fan de Hello Kitty pero la verdad es que va monísima vamos a saludarla voy a ir cargando el mensaje hola vamos a expresar agrado agrado, enviar pirueta me voy a decir que estamos en directo donde donde veas uy se ha ido no sé dónde está pues mira sí donde sea donde sea aplausos aplausos chaqueta blusa ay que chulo el gorro el taburete ay que bonito me acuerdo el sofá el taburete la blusa la zapatilla la alfombra el suelo ay que bonito esto será lo de Kiki Lala ay que hermosa una varita de Kiki Lala perdón una varita de Kiki Lala ay que curioso ay claro no uy no lo puedo dejar aquí a ver guardar dejar aquí la mesa el parasol el cartel suelo que cosa más bonita vamos a enviar amor reloj la máquina de nubes la alfombra el clip de Kiki Lala perdón ay que cosa ay por favor la camiseta el vestido la camiseta pumpurin el conjunto pumpurin es precioso el gorro pumpurin chicos tenéis que seguir a esta chica de verdad porque hace unos concursos vuelvo ok ok gracias ay 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 quiero dejar todo esto aquí para hacerle una foto a todo junto para darle las gracias por el concurso claro vamos a dejarle el regalo a ella aquí no sé a dónde se ha ido me da vergüenza darle en realidad eso de las flores porque es una cosa ultra tonta y que debe tener absolutamente todo el mundo pero no sé me parece un detalle bonito ya que me está trayendo aquí mogollón de objetos ay es que ay yo 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 es que es que me me enamoro me enamoro la blusa cinnamon la chaqueta cinnamon creo que el conjunto pum purin creo que es mi favorito es que mirad solo mirad que cosa y no sé que sonido hace pero creo que hacen sonidos diferentes cada uno y eso lo veremos el próximo día tengo que hacer otro directo solo mira de Kiki Lala una televisión de Kiki Lala había a ver equipar no no era este el que llevaba era este ay 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 y todo esto me lo tengo que probar madre mía madre mía ay como es esto que iba a decir como es esto que hacen nada los jóvenes como si yo no lo fuera título estoy emocionada estoy emocionada de recibir los objetos madre mía que de cosas uff lo malo es que ahora tarde que ahora tarde un rato y yo Lala no la tengo que sacar ya claro ya había quedado con ella a las 7 pero bueno no importa vale aquí te espero poniendo un huevo pero bueno ahora en cuanto se vaya yo si ni me despidan ni nada vale y me voy pitando ahí estoy viendo twitter y hay un chaval que dice que cada vez más hombres jóvenes no han tenido relaciones es curiosa esa consecuencia que no sé qué no sé cuántos y que según algunos sociólogos pues en el momento en las relaciones puede hacer a los hombres más violentos y responde un amigo así que me quieres decir que el impulso de los hombres es incontrolable y por lo tanto deberían estar encerrados en jaulas para que no provoquen guerras y es como pues en el fondo si te pones madre mía o unos que le han hecho un dormitorio a su gatito la gente hace cosas buenísimas madre mía hay cada loco por twitter ay señor la gente se escuda en que es anónimo y que nunca te van a encontrar y todo eso para decir cada chorrada pero bueno y ahora con esto de ah mira parece que viene alguien estamos aquí ya viene es que es tan bonito todo pero os voy a dejar con la duda y yo también me voy a quedar con la duda mañana no voy a poder hacer directo ni jugar el viernes a lo mejor sí que hago directo y o juego pero me está diciendo una amiga de quedar así que a lo mejor tenemos que esperar al domingo el domingo seguro 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 que sí venga va voy a hacer el esfuerzo del domingo sí porque es que el sábado me voy con lanita a que conozca amiguitos perros pero el domingo voy a enseñar los objetos voy a intentar no hacer un sneak peek antes pero seguramente lo haga o sea para a que a quien vamos a engañar lo voy a hacer o sea eso es eso es así pero bueno os enseñaré dejaré todos los objetos ahí y os los enseñaré todos de una ay que cosa es que viene tan mola de verdad y ahora me voy a poner bueno hasta de arriba abajo de pudin y así me voy a quedar para siempre ay no voy a cambiar la cafetería voy a cambiar mi casa voy a cambiar un montón de cositas y quiero comprar las cartas también porque me parecen ultra bonitas la verdad así que eso ay estoy tan emocionada para ti de agradecimiento esto esto para ti no está abriendo gracias ay de nada risa envía risa jejeje vale te sigo baby es que es todo tan chupi es que el gorro el gorro cinnamon roll es que es que mirad mirad que cosa o sea como no me va a encantar sanrio menos hello kitty que justo viene vestida de hello kitty el gorro pum purin es que el gorro pum purin es que es que mirad es que madre madre del amor hermoso que cosa más preciosa uy que has dicho que has dicho no te he leído perdón que has dicho estaba aquí emocionada yo a lo mío ah vale ah vale buah son mogollón de cosas a ver donde tengo las flores estas alegría enviar a ver de verdad seguirá esta chica porque es genial vamos a darle a despedida si sigue por aquí que creo que no está qué raro pues le esperamos aquí que venga a despedirse no creo que se vaya sin sin más tengo el despedida cargado no sé dónde está habrá ido a las tiendas puede ser no me molesta que vaya a las tiendas la verdad no me molesta que vaya a cotillar un rato la verdad no se ha metido sigue en mi isla a lo mejor va a saludar igual tengo a Camilo supongo que ha ido a saludar no sé a ver que me dice a lo mejor me dice algo por Twitter no quiero agregar un periscope de estos como se llame pues no sé pues no sé pero quizás tenga en él voy a mirar voy a mirar en almacén he dicho en el trastero en el trastero me refiero a ver voy a ver si tiene semillitas de si tengo semillitas de Cosmos gris grisantemos 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 jacintos no vaya ya no lo tengo qué mal pues eso el sábado hemos quedado unos amigos con llevarme uno me sirve vale te doy permisos tienes pala a ver vamos a dar permiso donde se le dan mejores amigos no vaya pues te doy pala también jajajaja a ver como se añadía a amigos como se le daba premisa a la gente a ver esta chica amigos de Loreno todos a ver ay no sé cómo se le estoy preguntando si ella sabe cómo se añadían amigos mientras voy a coger una pala de todas formas tienen que vender palas pero bueno que no me importa darle una además tengo según en el pasaporte no en el pasaporte no tengo que cambiarme de foto de pasaporte o sea mirad mirad la foto del pasaporte anda que no tiene seré esa anda que no tiene tiempo eso esa foto te tengo que agregar a la consola ay pues agrégame si quieres o sea no me importa y tengo aquí la pala de acampada tengo que ir a pasear a mi perra tengo que ir a pasear a mi perro que nos ponemos a estas alturas a a que cosmos sabes y pues a ver que quieres que te diga ¿está en la tienda? ay señoras ¿para qué ella? ay pues no sé dónde está ¿me tengo que ir ya? que hay que pasear a Lana Lanuski paseamos ¿dónde está paseando? tengo que irme ya pero si quieres en un rato te vuelvo a abrir y coges sin problema a ver es bastante bastante mal educado coger y echar a la gente más que fuera así que espero que se vaya ella porque eso es que son y 25 y Lana tiene que pasear al menos un ratito no tengo idea de dónde se ha metido esta chica me fío de ella no creo que esté haciendo el mal ni nada pero sí no sé dónde está ¿por qué es que por aquí? a nosotros otra fuente aquí está sí mira la pala la tengo la pala la tengo pero los permisos es que no sé la mala local sí un segundo en cinco minutos la saco ya ya lo sé es que estoy haciendo una cosa ah mira he recibido una solicitud de amistad a ver si ¿dónde se hacía? aquí ¿no? añadir amigo has recibido una solicitud esta chica vamos a aceptar su solicitud ok espera espera espérese espérese vale y ahora a ver si ahora sí te agrego ok gracias cierra la ventana ahora pues nada chicos voy a parar ya el stream muchas gracias por ver y el próximo día enseño las cositas un besito a todos adiós 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 adiós